Luego de más de un año de padecimiento, murió en las últimas horas en la ciudad de Bucaramanga, Daniel Ruiz García, de 69 años de edad, herido en un hecho de intolerancia en octubre de 2017 en un establecimiento abierto al público en el barrio 16 de Marzo Comuna 7 de Barranca Bermeja. Los hechos ocurrieron el 1 de octubre de 2017 en una pequeña cantina del barrio 16 de Marzo. Él se encontraba en ese lugar y la señora Saide Zambrano estaba en un lugar público ingiriendo licor. De repente salió a discusión con el señor policía. Ella le quitó el arma de dotación, salió corriendo, disparando, le apuntaba a la gente y en esa le disparó a mi papá. A varias cirugías en su abdomen debió ser sometida la víctima fatal de este hecho. Él quedó gravemente herido, fue llevado a la clínica Magdalena de urgencia, fue operado, duró 15 días internado en la Magdalena, salió y pues nosotros lo que necesitamos es justicia. A la persona sindical le fue impuesta una sanción penal por tentativa de homicidio por parte del Tribunal Superior de Bucaramanga. Él ingresó allá, duró 15 días en seguimiento, le hicieron la cirugía y de ahí fue peor, 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 duró un mes y medio en UCI y el 23 de mayo a las 7 pm falleció. A pesar de las decisiones judiciales, hoy esta familia llora la partida de su padre, un humilde agricultor.